¡Música! Trabajo en conjunto estamos en la Facultad de Ciencias y Agricolias Habíamos gustado hablar de Carlos Leroy Ardes ya en una de las Facultades Este año también tenemos instantes de escuelas de una serie de aspectos que deberíamos de limitar de los estudiantes, que es no menos, pero de toda la comunidad en general. Soy la jefa del departamento de biblioteca de la Facultad de Ingeniería y hoy es el día de inauguración de nuestra sala de lectura. En realidad, aparte de sala de lectura, es una sala de acceso a la web, digamos, a internet, así que, bueno, es un espacio anhelado, trabajado por la actual gestión, logrado con esta actual gestión, pero también, digamos, viabilizado a través de gestiones anteriores. Se concretó en este año, los fondos con los cuales se pudo lograr esto provienen de PROMEI y para nosotros, digamos, como biblioteca es un logro muy significativo brindar este espacio tan necesario a la comunidad universitaria a la que servimos. El proyecto surge como un, digamos, un plan de mejora dentro de PROMEI al presentarse la Facultad de Acreditación de sus Carreras de Grado ante Coneau y, bueno, como biblioteca, más allá de la actualización bibliográfica, planteamos la necesidad de este espacio y, bueno, esto es lo que surgió. Beneficios para la comunidad, creemos que para nuestros usuarios va a ser muy bien recibido porque, digamos, por cuestiones de cursado, largas jornadas en la facultad, requerimientos propios del cursado, preparación de trabajos, reuniones grupales de estudio, bueno, no había un espacio, digamos, destinado a ese tipo de actividades y se han logrado.